Bienvenidos a todos y a todas al Día de Europa. Unidad en la diversidad se refiere a una voluntad común de reunirse a favor de la paz y de la prosperidad. Diversidad de nacionalidades, diversidad de culturas, diversidad de idiomas, diversidad de orientación sexual, diversidad de identidad de género. Creo que somos un ejemplo de que la gran diversidad de opinión y el debate político pueden ser fructíferos y unificadores. Esta unidad es la que nos permite tender puentes con otras regiones, como América Latina, y desarrollar relaciones con otros países, como Venezuela, donde la Unión Europea tiene oficina de representación desde hace 46 años. Que viva Venezuela y que viva la Unión Europea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!